Los índices de abuso sexual infantil son muy altos en el estado de Veracruz y cada vez es más frecuente escuchar a personas que conocen a alguien o padecieron este grave problema. Por eso es importante saber cómo actuar ante un abuso infantil. En primer lugar, brindarle la confianza y la seguridad al niño para que se exprese. Nosotros como padres de familia, tutores o cuidadores de ellos, somos su lugar seguro. Entonces es importante que ellos se sientan en confianza de poder compartir lo que les sucedió. Nosotros debemos de mantener la calma, hacer las preguntas adecuadas en el momento oportuno, preguntarles quién, cuándo, dónde, cómo, porque al final esta es la información que nosotros vamos a necesitar para poder tomar acción correspondiente. También se recomienda proceder de manera legal. Obviamente la primera situación que hay que atender es el tema de la denuncia que se realiza ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas y Niños del lugar en donde hayan sucedido los hechos. De igual forma es indispensable que un equipo multidisciplinario que incluya trabajadoras sociales y psicólogas atienda a los menores. Para poder contrarrestar todas las afectaciones negativas que en algún momento dado pudieran estar presentando los menores de edad. Soy Alejandra Velásquez Marañón, seguimos con más. ¡Gracias!